bienvenidos a otro tremendo blog de polo flama si eres nuevo por aquí dale like y suscríbete hoy estamos en restaurante y discoteca jocelyn a sacarles un nuevo vídeo directed by joe harling así que espero estén listos vamos ahora vamos a probar las luces esto va a dar la mierda asi y aquí donde esta la grabacion ah? ajá y donde yo estoy grabando ya va a ir asi como este vamos a estar generando blog likes jajajaja jajajaja que chulo eso verdad? jajajaja eso de que esta ni vende? miren mi flamaticos mortal cortesia de restaurante jocelyn gracias a orain hotel y restaurante jocelyn visitanos te esperamos con todo el gusto y te vamos a tomar caray jajajaja jajajaja jajajajaja eso asi como que asi presentativo ajá y que se mire asi despues nos vamos para arriba y chicao o que es que de arriba me voy a ver como este vídeo no lo saquemos de aquí a ver jajajaja y ahi arriba grabamos una ojo de la mueve bastante donde yo voy a estar asi como ajá y ahí como se va a ver todo asi la mueve bastante porque la dinamica ya ajá porque acabar en el whatsapp como que acabar irías a la aplicacion y se miraria ajá si nos va a quedar candela suscribanse y seguimos aqui pueden ver mi lucha para hacer mis videos a diario lo que hacemos cada vez que tenemos que salir mire aqui andamos ahora vamos para arriba a la terraza a ver que tal salen estas tomas wow pero que es eso y si nos caemos aqui caemos al agua no hay ningun problema jajajajaja mi teléfono lo voy a poner allá esos son los riesgos que recorren si te pasa a hacer un video si caemos caemos al agua asi que no hay ningun problema solo que nos vamos a enfermar si esta lloviendo un poco mira el puente como se vea de mi se ve muy bien muy bien como que hubiera sol va eso ya paso de moda se enamora como roba siempre soñando con su poda una candela quiere romparse florece en avance quiere cariño palabras de niños que hubiera pasado si 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 si